¡Suscríbete! Hoy al señor, al analítico Estamos hablando de Andrés Chiriboga ¿Cómo te va Andrés? Es un gusto nuevamente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora estamos de amarillo Sí señor, misma dupla de la semana pasada De la fecha 2 Hoy ya entramos a la fecha 3 Amarillo patito Y entre ellos los partidos del día de hoy Que vamos a transmitir será el de Guayas 85 Frente a Unión Partido interesantísimo que veremos el día de hoy Esperemos el nivel de ambos equipos Esté a la altura de la transmisión Sea muy bueno para que el televidente pueda disfrutar Y nosotros por supuesto podamos Podamos divertirnos en esta transmisión Comentando cada jugada de ambos equipos Perfecto, así que en pocos minutos nada más Arrancaremos esta transmisión deportiva Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales En Facebook, Streaming, en Vigo Para que estén atentos y no se puedan perder Todos los detalles de lo que va a ser esta transmisión Este partido entre Guayas 85 y el cuadro de Unión Así que muchísima atención a todos nuestros seguidores en redes sociales UCSG-RTV Y también el fanpage donde se encuentra la Superliga Amatera Ecuador 2019 Teleposiciones, jugadores Absolutamente todo Y ya voy a hacer el contacto respectivo en la cancha En la cancha principal que tiene la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Con nuestra compañera Dominica Rodríguez Buenas tardes Dominica Bienvenida a esta gran transmisión deportiva ¿Cómo te va? ¿Cómo están compañeros en estudio? Ya estamos aquí en planta baja en la cancha Previo al encuentro de Guayas 85 Recordar que estamos en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Realizando la Superliga Amateur Ecuatoriana Ok Listo, perfecto Muchísimas gracias Dominica Ahí estamos en vivo desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Lo que va a ser Porque ya veíamos imágenes Desde el destello de lo que va a ser Este partido entre Club Unión Y el cuadro de Guayas 85 Que por cierto Andrés Guayas 85 Debe conseguir una victoria Si no se va a complicar un poco más En el grupo correspondiente Vamos con las alineaciones Y es el momento para la señorita Dominica Rodríguez Por el equipo de Guayas 85 Con el arquero Kevin Delgado con el número 1 Pedro Sol con el número 100 Neguinton Cuero con el número 3 Alex Milan con el número 87 Ricardo Juanis con el número 8 Marcos Magallanes con el número 15 Dani Vargas con el número 7 Rafael Manosalvas con el número 17 Edermina con el número 33 Ciro Santillán con el número 11 Daniel Valverde con el número 25 En el equipo Unión La portería está a cargo de José Marcial Con el número 68 Abriendo la defensa con Julio Soledispa Con el número 6 Edison Muñoz con el número 3 Rodrigo Jurado con el número 18 José Plaza con el número 17 Alex Mora con el número 15 Ronnie Reyes con el número 5 Daniel Carranza con el número 11 Luis Bautista con el número 8 Manuel Guayamabe con el número 21 Y Jonathan Arizala con el número 2 Muchísimas gracias a Dominica Así va el cuadro entonces de Unión Así que todo listo Cogiendo los apuntes Para lo que va a ser este gran encuentro Vemos ahí al número 17 Si no me equivoco Este es José Plaza Así que mucha atención Porque se viene Club Unión Frente a Guayas 85 Así que atención Dani Vargas Que veíamos en imágenes Ahí lo vemos también Al portero Kevin Delgado Todo listo para lo que va a ser Este gran encuentro La foto respectiva Los niños Ahí está el cuadro Andrés este si no me equivoco Es el cuadro de Este es Guayas 85 Guayas 85 Ahí está la foto respectiva Un ex emelec Tiene a Rafael Manosalvas El que está en la esquina En la esquina derecha El número 2 El número 2 exactamente Ha jugado con otros números de camiseta En partidos anteriores Pero el día de hoy Estará jugando con el 2 Al parecer que es lo que alcanzamos A divisar En su pantaloneta Porque lo ha hecho con el número 17 Generalmente Rafael Manosalvas Quien tuvo un paso por el club Sport ML Bueno ahí está Dani Vargas El número 7 Que bien señor Ahí lo vemos Tremendo Estamos hablando de El árbitro central El señor Moreno Su amigo Su amigo Atención Bayron Moreno Amigo del señor Sergio Basantes Que hoy está de productor Si señor Ahí estamos Entonces Ya se viene Atención Guayas 85 Frente al Club Unión Ya vamos a estar confirmando Todas las alineaciones En el transcurso de esta transmisión Y recuerden Este 23 minutos El primer tiempo 23 el segundo 6 cantos Se pueden hacer respectivamente En cada equipo Vemos que los equipos Allá están en la cancha Conversando Está el señor Moreno Y también lo vemos Al número 21 Del cuadro de Unión Este es Carranza Andrés Algo más Creo yo Todo listo Tomen asiento señores Porque va a arrancar El partido Entre Club Unión Frente a Guayas 85 El árbitro central Ganando indicaciones Se vuelven las tarjetas El cronómetro Está listo señores Yo hago la respectiva Cuentan 3 En 2 En 1 Esto Arranquen a cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya juegan Escúchalo bien Guayas 85 Que está De color blanco Con azul Y el cuadro De Unión Color Amarillo En estos momentos Se juegan a cancha En la Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Transmisión en vivo De todo el equipo De UCSG Televisión Sale jugando Cuero El número 3 Ahora es Con Millán Dani Vargas Por el centro Será Ricardo Juanis Que salga Reventando la pelota Se sigue Jugando En territorio De Guayas 85 Pase corto Manu Salvas Nuevamente Junto con Dani Vargas El cuadro De Unión Esperando Pelota En profundidad Será Para el portero De Unión José Marcial Primeros instantes Segundos Del compromiso Señor Chiriboga Si, primer pelotazo Por parte de Juanis Un pelotazo frontal Que encontró Daniel Valverde En posición adelantada Y por mucho Habrá que estar atento A la jugada Para no quedar en offside Y poder colaborar En cada situación Que genere Guayas 85 Perfecto Ya estaremos Repasando Todas las alineaciones Ahí la vemos A Carranza Pelota larga Para José Plaza El pase es muy incierto Ahora es Alex Millán Pase corto Con Dani Vargas Edermina Que la pide Cambio Al sector izquierdo Los centrales Entienden muy bien Pelota que le queda Un poquito larga Manosalva Manosalva está del otro sector ¿Verdad? De la de izquierdo Manosalva tiene los zapatos rojos Está por el medio sector Ese es Manosalva Ahí está Manosalva Vargas Sobre la marca está Carranza Se juega En campo En campo De Guayas 85 Pelota que ya pasa A la bombona central Atención Ronnie Reyes La pelota que se pelea Con el equipo De Guayas 85 La pierde Giancarlo Jaicido Ahora es Edison Muñoz Nuevamente Con Ricardo Juanis Juanis juega muy abierto Es un equipo Que está muy abierto Hacia las bandas Para tratar de aprovechar Los espacios Cuero Levanta la cabeza Hasta el momento Los equipos Están conociendo Lo que va del partido Este es el 8 Estamos hablando De Bautista Hay saque lateral A favor Del cuadro De Unión Muchachos Atritos Con el tiempo Dale 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 Guayas 85 Tiene 0 Club Unión Tiene 0 Giancarlo Jaicido Sobre la marca Está Cuero La revinta No quiere saber nada Ahí están Perfecto producción Muchísimas gracias Se están pasando El día de hoy La revinta Ricardo Juanis Pelota En el territorio Principal Y cuando hablo Del territorio Principal Es El medio campo Lo pone A correr Falta Que dice Don Bayron Moreno Que le comenten Cerca Cerca Un poco cerca Está Ronnie Reyes Que va a pedir la pelota Por parte del cuadro Unión Ya son Tres minutos De la primera parte Hay tiro libre Lo va a hacer efectivo Luis Bautista El número 8 Jugando en el segundo tercio Del campo En este momento Unión Casi llegando Al último cuarto De campo De campo Ofensivamente hablando Es decir Campo De Guayas 85 Ahora se viene Este tiro libre Levantará Bautista Sobre la marca Está Milán Ineuto Cuero Que pasó Cerca de la portería Un disparo Que engañaba Regresa marcando Mírate El portero Atento Del cuadro De Guayas 85 Estamos hablando De Kevin Delgado Que sacará El eférico La número 5 En este momento Quiso sorprender Edison Muñoz Sin embargo Estaba atento Kevin Delgado Que únicamente Hizo vista De la pelota Seguro de que Ese balón Iba a pasar Por sobre su palo Derecho Y esto era razón Andrés Continuamos con la transmisión Sale jugando Alex Millán Ahora es Dani Vargas Perdón Dani Vargas Pedro Sol Nuevamente Cambio Sector Derecha Izquierda Ahora en el centro La deja pasar Se juega En campo De Guayas 85 Para los que recién Se enganchan Gracias A todos Gracias Vamos directamente Con Doménica Te escuchamos Doménica El equipo Guayas 85 Es la combinación De jugadores Que pasaron Por un proceso De la selección En Guayas Y Fede Cabe recalcar Que todos los seleccionados Tuvieron experiencia De hacer pretemporada En Buenos Aires Argentina Entrenar En un centro De alto rendimiento Y poder disputar partidos Con los equipos Más grandes De ese país Como Boca River Vélez San Lorenzo Y Huracán Perfecto Muchísimas gracias Doménica Excelente Esa información En Argentina Los chicos Hicieron una pretemporada Y obviamente Enfrentarse con River Es el más grande Sí Han tenido Esa experiencia No todos Pero varios De los jugadores Que militan hoy En este Guayas 85 Que está disputando Su partido Frente a Unión Perfecto señores 5 con 2 De la primera parte Este equipo Rota mucho La pelota Andrés Ahora es con Cuero Pase Corto Con Pedro Sol La revienta En el medio campo Estis Vargas Manos almas Por ese sector Que también indica Le pegará al arco ¿Qué quiso hacer? Pega en la maldad Del jugador Rodrigo Oscurado Marcos Magallanes Corto Juega ahora Con Daniel Valverde Que lo pone a correr Solo Levantó en el centro Camina Pase de la muerte Atrás No pasa Absolutamente nada Era el jugador Mina ¿Verdad? Si era Mina Ahora Hay que Hay que recalcar Que este Rafael Manosalvas Es un todoterreno No está En todo el medio sector Se mueve por el centro Donde generalmente Es su posición habitual Pero también Ahí está Pero también A ratos Toma el perfil derecho Y por ese lado Trata de asociarse Junto a Edermina Edermina Jugaba corto Con Magallanes El anticipo Muy bien con Reyes Ahora es con Carranza Luis Bautista Que la pica Ahora es solo Estamos hablando De Caicido Caicido Frente al arco Le pegará al arco O prefiere el pase Antes llega muy bien Al cierre El jugador Alex Milán Y hay un tiro De esquina Interesante Esta opción Por parte del cuadro De Unión Ante tener la posesión Del balón Guayas Es lo que debe hacer Club Unión Jugar un poco Al pelotazo Aprovechar Los espacios Que deja la defensa De Guayas 85 Acá Se iba con todo Carlos Caicedo Sin embargo Estuvo atento Alex Millán Que ese es el central Por izquierda Que tiene Guayas Para cerrar en esa jugada Y enviar la pelota Al córner Jugada de peligro Yo diría que la primera Y fue a favor de Unión Caicedo era el hombre Que estaba Apura contra Israel Dominica Parte baja Te escuchamos Primer tiro De esquina Del partido Y primero Para el equipo Club Unión Debido a una jugada De peligro Listo Gracias Dominica Guayas 85 Tiene cero Pelotazo Antes El dilantino Era Ciro Santillán El Eymann Dice Que había Offside Sacará la pelota Desde su portería El número 68 José Marcial Tiro libre A favor del cuadro De Unión Gracias Gracias Porque hay que agradecer A toda la gente Que está en sintonía De esta transmisión Deportiva Era Caicedo Andrés El hombre Que Incursionaba En la llegada Del cuadro de Unión Que veamos en pantalla Ya serán Ocho minutos De la primera parte Esto es UCSG Televisión Transmitiendo La Superliga Amateur Ecuador 2019 Quienes Salen el Cáizar Mosquera Les da un abrazo A la distancia Esperando que se encuentren Muy bien Y que este fin de semana Sea, sea Escúchalo bien Muy productivo Saque efectivo Lateral El cuadro De Guayas 85 Ordenado Manosalvas Vargas Manosalvas Que tiene el 2 No el 17 Si Que raro Manosalvas ha jugado Los dos partidos anteriores Con el número 17 Sin embargo el día de hoy Salta a la cancha Con el número 2 Si señor Vargas ahora Magallanes Buena la pelota Buena la incursión Que va a pasar Que dice el árbitro Que hay opción Opsoide el señor Valverde Valverde Es clarita Es clarita Es clarita la posición adelantada De Valverde Se demoraron mucho En ceder la pelota En el pase al callejón Y es por eso Que queda expuesto El jugador En la parte de adelante Lo cual En línea reconoce Y alza la banderola Para dictaminar Que había posición adelantada Sale jugando José Plaza Con Bautista Carranza nuevamente Hace la finta La deja pasar Sobre la marca Está Marca Está Manosalvas La ponen a correr Pero era buena la intención No se entendieron Se pierde la pelota Por la última línea Será saque de portería A favor Del cuadro de Guayax 85 9 con 14 En este tipo de jugadas Debe haber un poco más de trabajo A la hora de comprenderse Entre los volantes de segunda línea Y los delanteros En esta ocasión Daniel Carranza Intentaba marcarle el pase A Manuel Guayamave Sin embargo No comprendía la acción No comprendía la jugada No la siguió Y es por eso Que el pase Fue a nadie Se juega en territorio En campo De Guayas 85 El taconazo Porque ejercen presión Uno y otro equipo Y eso te obliga al error Es lo que está pasando En ambos equipos Y por eso es la imprecisión En esos metros Y se viene un cambio Tan temprano Justamente Hay un cambio Vamos con Dominica Rodríguez Te escuchamos Dominica Primer cambio Se proyecta Santillán A una contractura Hace una contractura Pero pega Y si no me equivoco El número 5 El número 5 Atención Levantará el centro Este es David Choice Choice A la olla Atención Pegaba en algún compañero Era Milán Si no me equivoco Milán Era Manosalves Manosalves Perfecto Antes Había infracción Lo vemos En cámara principal Cuero Cuero El número 3 ¿Qué pasó? Tienen que repetir El tiro libre Muchachos Si no No se puede Reanudar El compromiso Ya son 14 minutos De la primera parte Guayas 85 Tiene 0 Unión Tiene 0 Recuerden que nos pueden ver En nuestras redes sociales En Facebook Usense que en Televisión Ven el link principal Y se unen ya A nuestra transmisión En Instagram Todas las historias Pertinentes ¿Y sabes a quién hay que saludar Señor Chiriboga Con un afectuoso saludo? ¿A quién dígame? A la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Porque el día de ayer Estuvo de aniversario 57 años El alma mater Si señor Profundidad Caicedo De fine Frente al portero Muy bien En el mano a mano Kevin Delgado No puede ser señores Era la primera Y clarísima Por parte del cuadro de unión Señor Chiriboga Está claro que Jean Carlos Caicedo Tiene una virtud Y esa es la velocidad Intentaba aprovecharla En el mano a mano Ante Alex Millán Suele ganar los duelos Esta vez También lo pudo hacer Lo ganó Sin embargo A la hora de la definición Kevin Delgado Achica bien su arco Y la pelota Al corner Bautista Juega cortito Con su compañero José Plaza Levantará el centro Hace la bicicleta Levanta Cuidado ¡Al arco! Muy bien El portero Señores Nuevamente Kevin Delgado Se convierte En figura Hay otro tiro De esquina Señor Chiriboga Se está poniendo Interesante Picante Excelente La jugada De Plaza A perfil cambiado Porque él es zurdo Intenta ir por fuera Ve que no tenía chances Hace la diagonal Centra por izquierda Un centro Que terminó Yendo al arco Pero que encontró A un arquero reactivo Como Kevin Delgado Enviándose Barón al corner Bautista Nuevamente Levante el centro A la olla Para quien Será el despeje Correcto Pero peguen Humanidad Del jugador Carranza Le pegará al arco Prefiera jugar La corner Así no Muchachos Así no Hay saque De portería A favor del cuadro De huellos De 35 Hasta el momento Unión Ha sido el equipo Que ha tenido Las opciones Más claras Andrés En esta liga Israel Hay que decir Que cada equipo Tiene el derecho De tener en sus filas A un jugador Que tenga menos De 30 años En esta ocasión Es la que Se ha convertido En figura Por dos Dos pelotas Este que es El mano a mano Que vamos a ver A continuación Que era por parte De Jean Carlos Caicedo Aquí ya se empezaba A convertir en figura Kevin Delgado Y la segunda Fue la que vimos Hace un momento Nomás sacando Esa pelota Al cordel Ese es el jugador Mendona 30 años Kevin Delgado El portero Ahora es Edermina No Atrás Muy atrás Pero le recuperan El anticipo Está muy bien Su compañero Vargas Ciro Santillán Que la pide Ahora con manos Salvas Vargas El número 7 Tiene que retroceder Unos cuantos metros Se juega en territorio De unión Mira Que piquete El de él Muy bien Levanta la cabeza Manos salvas No tiene con quien jugar Sector derecho Ahora lo va a hacer Muy bien Este es Panis Levantará el centro Y el portero Dice Aquí estoy yo Buena Pared Que ejecutaron Hasta el momento Los centrales Bueno Mediocampistas Del cuadro de Guayos 85 Ahora es El jugador Caicido Infracción Muncionada Don Bayron Andrés Momento interesante Acá vemos la repetición Era El número 2 Caicedo Era Caicedo Realmente El que se volvió Protagonista En la última línea Delantera Que tiene el equipo De unión 17 con 30 Primera parte Gracias a todos Y yo le voy a decir algo Señor Chiriboda Este torneo Hasta el momento Presenta Hasta el momento Creo yo Que está cumpliendo Con las expectativas Si es un partido Que se está Tornando interesante Porque Intenta sostener La posesión del balón Es Guayas 85 Y quien pone Los ataques De contra Es el club Unión Así que se vuelve Un partido atractivo Perdón Andrés Caicedo Lo tiene solo Su compañero Vamos a ver Prefiere la bicicleta Se demora mucho Y tira de esquina Lo tenía cerca A Guayambe El número 21 Pero prefirió Caicedo Caicedo Pega al arco El físico Cuidado Cuidado maestro Cuidado maestro Era Guayambe 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 Si No 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 Guayambe La pronunciación es A ver Yo tengo Guayambe Yo tenía Guamalle Es el apellido Entonces Ni Guayamabe Ni Guayambe Guamalle Guamalle Era Santillán Si no me equivoco Piense ¿El número dónde es? Ciro Santillán El 11 El 11 Perfecto Jueron en el anticipo Muy bien la pelota Sale jugando En su propio campo Vanos Alvas Ahora este es Juanis Corre cerca Muy bien Vargas Vamos a ver Este es Valverde Solo contra el mundo Sobre la marca Está Carranza Lo persigue También El jugador Reyes Intercepta la pelota Recupera el cuadro de unión Se equivoca en la salida Daniel Carranza Mora Que la pide Ahora es solo Solo Llegaba bien Pero no la esperaba Edermina En el anticipo Muy bien El portero 20 minutos de la primera parte Esto es UCCG Televisión Sale jugando Bautista Ahora lo hace muy bien Carranza Lo pone a correr Acaicido Atención que este es buena Incursión en el número 2 Levantaré el 5 No tiene con quien jugar Señores y señores Hasta el momento Empatan Guayas 85 Cero Unión Tiene cero Y ya medio Mmmmm Mmmmm ¿Tiene hambre señor Chiriboga? Tengo hambre ¿Qué me puedo ofrecer? El cebollado cuarto de Libra El mejor cebollado de Guayaquil Disfruta de nuestro variado menú Que incluye ceviches Apanados Y bollos especiales en marisco Absolutamente de todo tenemos Ceviches Eh Apanado ¿Qué quiere hoy? Ya nos comimos nuestro cebollado cuarto de Libra Y se comieron también uno Sí señor Visita en los centros de nuestros locales Lealborada Alucentro 5 Diagonal Afebeca Atención Las 24 horas No hay excusas hermano Todos a comer en cebollado ¿A dónde? A en cebollado cuarto de Libra Guayacanes Avenida Isidro Ayoda Del lado de la gasolinera Terpe Albonor frente a la gasolinera Terpe En avenida Isidro Ayoda Y en Azorquillas En avenida Francisco de Orellana Atención Frente al arco Está el cuadro de Guayas 85 Gracias a Dios Estaba dando la mención Y fue un error total Del número 25 Del cuadro de Guayas Valverde Valverde El protagonista De este equipo Guayas 85 Más allá del medio sector Sermano Salvas Ya en la última línea Ofensiva Hablando por izquierda Ha sido este Daniel Valverde El número 25 Que vimos a continuación Era una jugada Tras un gran pase Y una gran finta Que hace antes de la definición Acá vamos a ver la repetición Bien un pase por sobre Los centrales Y cuando tuvo que tener Tranquilidad para definir No la tuvo Envía el balón Iba a decirle a las gradas Pero no Al otro lado de la cancha Le digo Perfecto señores Recupere el cuadro de Guayas 85 Recuerden los pedidos señores Al 0-9-80-87-51-75 Repito 0-9-80-87-51-77 Cuarto de Libra El mejor encebollado De Guayaquil Continuamos con la transmisión Señores Un segundo Nada más Juanis Llega cerca Muy bien Proyección Fuera La número 5 Ahora con el cuadro de unión Sobre la marca Está Está Ey ¿Qué dijo el árbitro? Se acabó Se acabó Yo creo que ya el primer tiempo Bueno Indica a Don Bayron Se acabó Se terminó Bueno señores Esto Termina Sí señores En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Finaliza la primera parte Guayaquil 25 Tiene 0 El cuadro de unión Tiene 0 Tiene 0 La Superliga Amateur Ecuador 2019 Este campus En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Qué postal que tenemos Andrés Gracias ¿Sabes a quién También tenemos que agradecer? ¿A quién? ¿Por un día más? Dígame aquí Adiós Sí señores Estoy de acuerdo en eso Sí señor Primera vez que estoy 100% de acuerdo Con Israel Mosquera Gracias En que hay que agradecer A Dios Por cada día Que nos da de vida Pero Vamos a comentar Un poquito De lo que sucedió ¿Qué pasó? Sácame ese boca abierta Hermano En este primer tiempo De las jugadas Que Que Pudimos observar Unión Tuvo las más claras ¿Ah? Unión tuvo prácticamente Dos jugadas En las que pudo convertir Uno Un mano a mano Por parte El zurdazo El zurdazo Del primer tiempo Marcos Ha habido emociones Israel Eso es lo más importante Un partido atractivo Un partido movido Un partido activo Que estamos viendo El día de hoy Esperemos que en el segundo tiempo Se mantenga la misma tónica Del mismo Pero poder disfrutar de goles Por supuesto Sí señor Esto es UCSG Televisión Y mencionar Andrés Que en Huellas 85 Se ha dado solo un cambio Hasta el momento De lo que va del encuentro Un cambio Y fortuito ¿No? Sí señor Por la lesión Del señor Magallanes Y también tuvo Que la oportunidad De ingresar El jugador Número 10 Estamos hablando De Choes Choes que Fue un poco Participativo En el juego Claramente que el protagonismo Se lo roba Manu Salva ¿No? Porque Manu Salva está por todos lados Exactamente Tiene un estado Un estado físico Que le permite Correr en cualquier parte En cualquier sector De la cancha Específicamente Alrededor De la circunferencia central Él es el que pide la pelota Él es el que trata De darle inicio Al juego De salir con pelota limpia En Huellas 85 Lo ha hecho Se ha tratado de social Pero me parece Que ha faltado un poquito Por parte de Edhermina ¿No? Edhermina que es uno De los más destacados En ofensiva de Huellas 85 Al menos en partidos anteriores Pero que en esta ocasión Todavía no se acerca A pedir la pelota Tiene jugadores Que inician bien Como Vargas y Manu Salvas En medio sector Falta que él Decide encarar Que él decida pedir la pelota Y por el sector derecho Encarar Sea por la diagonal O ganar la línea Algo que sí ha hecho Valverde Que ha tenido un par De atrevimientos Por el sector izquierdo Y una Y un mano a mano Prácticamente con el arquero Que no pudo definir Oh, mira ese detalle Qué hermoso Sí, ¿no? Es algo bonito, ¿no? Hermosísimo Están los dos porteros Que tiene el equipo De Club Unión Jugando con uno de sus pequeños Seguramente su hijo De su sobrino De su sobrino Desconocemos Ver tiempo de Bayron Por él Sin complicaciones No, no, no Sin complicaciones Don Bayron Se van a venir Algunos cambios Creo yo Sí, señor Se vienen dos cambios En el cuadro de Unión Se viene el 10 Y el número 16 Así que voy con Domínica Rodríguez Que me ayude Con la información Pero bueno Ya vamos a arrancar Con ella Ya vamos a estar ¿Está? ¿Está o no está Domínica? Domínica Parte baja Así es Por acá estamos Por el lado De Club Unión Sale el jugador Manuel Guayamave Con el número 21 Ingresa José Calderón Con el número 16 Por el equipo Guayas 85 Sale el jugador Ciro Santillán Con el número 11 Ingresa 3, 2, 1 Richard Anchundia Con el número 23 Bueno Arrancó el partido Señores En la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Estamos con los cambios Muchachos Así que tranquilos Tranquilidad Tranquilidad Esto es UCSG Televisión Pasa en profundidad Atención que este güey Es 85 Solo, solo, solo Está, 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 está ¡Gol! ¡Mina! ¡Gol! ¡Sí, señor! Este es el número 33 El pase en profundidad Los coge totalmente dormidos Los defensas del cuadro de unión Y es Edermina Señores Hace presente Arranca Gol Gol, 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 gol Mía, en un pase Que lo deja prácticamente En mano a mano Eso sí, tiene que aprovechar la velocidad Primero Lo hace Y ante la salida del portero José Marcial Define de manera excelente De manera magistral Para mandar el primer gol Del partido A favor de Guayas 85 Y poner a su equipo a ganar Por la mínima Un tanto por cero Voy con Domínica Rodríguez Domínica, por favor Verificar los cambios Para poder anotarlos Y tenerlos en el partido Si me ayudas con eso Te lo agradecería Por favor Retificando los cambios Salió el jugador Ciro Santillán Con el número 11 Ingresó Richard Anchundia Con el número 23 Para Guayas 85 El otro cambio Salió el jugador Ricardo Juani Con el número 19 Ingresó César Garibaldi Con el número 19 Bien Muchísimas gracias Domínica ¿En unión no se dio algún cambio? Ya estaremos verificando Si se dio algún cambio Porque Se dieron dos Se dieron dos también Así que Domínica Si nos ayudas con los cambios En unión sería magnífico Ahora nuevamente ¡Upa! ¡Una el palo señores! Se queda dormido el portero ¡Atención! Antes hay un tiro de esquina Increíble lo que acaba de pasar Ingresó José Calderón Con el número 16 Bueno Habría que Ver en la repetición De quién exactamente Fue el tiro En esta ocasión Me parece Que puede ser De Choes ¿Ah? El tiro Era para bañar Al portero Para bañar Perdón Al portero marcial Por encima Una vaselina ¿No? Como le dicen en España Un sombrerito Como decimos acá El arquero solamente Hacía de la vista La pelota Pega en el palo Y se devuelve Antes el portero Con la número 5 Antes cometían Infracción Domínica En unión ¿Quiénes fueron Los que salieron Del encuentro? Bien Bien Perfecto Continuamos con el partido Este es Pedro Sol La revienta Manos salvas Que la recupera Nuevamente Ahí vemos la imagen Andrés La repetición Que gran tiro ¿No? Un derechazo El hecho es Que prácticamente Era gol Me parece que era Chóez Exactamente El que disparaba Por encima Del portero Nada podía ser Como digo Únicamente hacía Vista de la pelota Ya prácticamente Resignándose A que iba a entrar Sin embargo Pega en su poste Izquierdo Se devuelve Y el arquero Pudo tomarla En esta ocasión Sí señor Isaac el lateral A favor del cuadro De huellas 85 Lo haré efectivo Newton Bueno Sol ahora Este es Pedro Sol Sol Pedro Sol Pedro Con el número 5 Cambio señores De derecha a izquierda Izquierda a derecha Le va a ser efectivo Garibaldi Este hace poco Ingresó Manos salvas En el medio Ahora es Valverde Tuvo que retroceder Y al orden táctico Daniel Valverde Ocupaba esa posición De lateral izquierdo Por un momento Muñoz Era quien proyectaba Por parte Del cuadro de Unión Sale jugando Muy bien Cuero Ahora levanta La cabeza El cuadro de Guayas 185 Buena en la incursión Este es el único gol Del momento Vemos en pantalla Levante el centro Vamos a ver en qué termina Despeque por parte De la gente de Unión Sale Desde su propio campo Este es El jugador Reyes Lo pone a correr A Bautista En el centro Lo tiene Caicido Levante el centro ¿Para quién? Al mejor ubicado Nuevamente Caicido Hace la bicicleta A dos Hace pasar La diagonal Le pega al arco El portero Atrapa el balón Sin mayor problema Giancarlo Caicero Bueno, ahí estaba Caicero Intentando él Tomar las riendas Del equipo Haciendo la diagonal Disparando de zurda Pero Kevin Delgado Es un arquero Que tiene una estatura Importante Israel Será complicado Ir por arriba En los tiros al arco Para el portero De Guayas 85 Tranquilito Tranquilo En dos tiempos Agarre ese balón 6 con 20 De la segunda parte Falta ¿Qué dice Don Bayron? Sí señora De infracción Don Bayron Se viene Otro cambio Señores Ya estará confirmado Nuestra compañera Doménica Rodríguez En parte baja Wes 85 Tiene 1 El cuadro de unión Tiene 0 Se va el 5 Del cuadro de unión Dos cambios más Dos cambios más Para el club Unión Sale el jugador Daniel Carranza Con el número 11 Ingresa Nelson Coque Con el número 4 Sale el jugador Ronnie Reyes Ingresa Alex Jurado Con el número 7 Listo Listo Gracias Doménica Sale jugando Soledispa Ahora a correr A Calderón Nuevamente Se viene el 10 Del cuadro De unión Cambio La recupera Muy bien Este es Manos Alvas Ahora sí Prendan los motores Porque se viene El jugador Valverde Pelota en profundidad De esto se aprovecha El número 33 Edermina Bautista sobre la marca Instantes De Guayas 85 Edermina Juega corto Nuevamente Con Valverde Antes Hay el anticipo Sí señor Hay Tigre de esquina A favor Del cuadro De Guayas 85 Ya son 8 minutos De la segunda parte Gracias a todos Este es UCSG Televisión Con lo que corresponde Al torneo Superliga Amateur Ecuador 2019 Levantará El centro Anchundia Vamos a ver Cómo le va Levantó El centro Antes El disparo Pega en humanidad Del jugador Jurado Era Manos Alvas Quien remataba ¿No? Hay tiro de esquina Señor Chiriboga Sí señor Era Rafael Manos Alvas Que tras ese tiro de esquina Y un despeje a medias En el sector De la Semiluna Disparaba En una especie De volea Contra el piso Sin embargo Marcial Estuvo atento Para despejar Esa pelota Al córner Ahora juega Intenta Intenta estar En zona Influyente Al menos En el primer Tiempo Ahora le toca Retroceder Un poquito En el campo De juego Hay cambio Ya lo estará Confirmando La señorita Dominica Por favor Dominica Cambio En el cuadro Con el número 16 Ok Ahí está entonces Diez minutos De la segunda parte Esto es UCSG Televisión Juega corto El cuadro de Unión Ahora es con Bautista En el centro No se viene Caicido Calderón La recupera Ahora Es el turno Para el cuadro rayado Desde su propio campo Sale jugando Levanta la cabeza Este es Cuiro Ahora con Manos alas Valencia A profundidad Este Sanchun De ahora Sobre la marca Está Bautista Cerra la pinza Que pasó antes El portero Agarra la número 5 Diez con 28 Segunda parte Segundo episodio En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Al comentario va El señor Andrés Chiriboga Si señor Vamos a ver esta jugada Dele Valencia nuevamente Manos alas Anchundia Le pegará largo Antes Muy bien Roba la pelota Este caicedo Que está señores Por todo el campo De juego Así que atención Un todoterreno También Un todoterreno En esta ocasión Intenta Unión Desde el pase largo Pero están Atentos en el despeje Los jugadores Los defensores Cuero y Millán De Guayas 85 Empieza a controlar Un poco más El partido El equipo rayado Vamos a ver Cómo le va Incursiona En territorio Contrario Guayas 85 Que tiene uno Unión Rayado Manos alas Manos alas Que le pega Al arco ¡Qué golazo! ¡Gol santo! ¡Gol! ¡Gol! Lo vemos en pantalla Al número 100 Pedro Sol Estoy casi seguro Que fue Manosalvas Increíble ¡Qué gol señores! ¡Señor Chiriboga! Un golazo ¿No? Un golazo De 40 metros Casi desde la Desde la Desde la Desde la circunferencia central Me daba la impresión Desde un principio Que era Rafael Manosalvas ¿No? La cámara Lo termina enfocando A Pedro Sol El lateral derecho Que tiene Guayas 85 El número 100 Ya nos estarán confirmando En definitiva ¿Quién fue el autor del gol? Pero entre los dos Está entre Sol Y el jugador Manosalvas Acá vamos a ver La recuperación Y es Manosalvas ¡Sí! 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 El volante Todo terreno Que tiene Guayas Que en esta ocasión Se atrevía ¿No? Veía al arquero salido Tenía la fuerza necesaria Para disparar Desde ese sector Del campo de juego Lo sorprende al arquero Y nos regala El gol De la fecha Hasta ahora En los partidos Que se han disputado ¿Ah? Sí señor Bueno Al menos Recuerda que Néstor Rodríguez Me parece que el domingo pasado Marcó un gol similar Un gol desde muy lejos ¿No? Sorprendiendo al arquero Pero en esta ocasión Fue Rafael Manosalvas Quien se atrevió a disparar Y le salió una joyita de gol Para marcar el 2x0 A favor de Guayas 85 Lo gritamos bien entonces Sí por supuesto Lo gritamos muy bien Yo lo aplaudí Le digo Yo lo aplaudí Semejante gol De Rafael Manosalvas ¿Qué gol señores? Bueno Lo bueno es que lo narramos bien señor Y la gente Lo pudo apreciar Sí ¿No? Un poquito Un poquito más de atención Nomás para Para el seguimiento Al jugador En esta ocasión Por parte de la cámara Nada más Por parte del cuadro De Guayas 85 Estamos hablando De Valencia Manosalvas nuevamente Ahora Este es Garibaldi Ya voy con Doménica Un instante Nada más Ahora sí Doménica Rodríguez Parte baja El cambio que se dio En Guayas 85 Salió el jugador Daniel Valverde Con el número 25 Ingresó José Bermejo Con el número 9 Ok Bermejo entonces Con el número 9 ¿No? Sí señor Perfecto señores ¿Sabe qué partido Luego se viene Señor Chiriboda? ¿Qué partido Tenemos Para la segunda Transmisión En vivo A las 2 de la tarde Se viene Huracán Frente a Romarera Huracán de emociones Bien señores Ataca el cuadro De Guayas 85 De contra Con pocos hombres Para atacar Atención señores Le pega al arco No Yo creo que tomó Muy mala la decisión Muy mala la decisión Si no me equivoco Este era Valencia ¿Sabes qué pasa Israel? Que estaban prácticamente 3 contra 5 Si bien era una contra Que se generaba El equipo de unión Tenía muchos hombres En el sector defensivo Y es por eso Que no le quedó otra Que intentar el disparo Al arco La intención fue buena Sin embargo La ejecución No lo fue tanto En esta ocasión Perfecto Antes Se juega en territorio De Guayas 85 Pero llegó el momento Mmm ¿Tiene hambre? Ya tengo hambre Así que Ofrezcame algo De encebollado Cuarto de Libra ¿Qué tiene para hoy? El mejor encebollado de Guayaquil Disfruta de nuestro variado menú ¿Qué incluye? Escuche Ceviche ¿Le gusta el ceviche? Por supuesto que sí ¿Le gusta el apanado? También ¿Y le encanta el bollo? ¿Cómo no? El bollo Claro que sí Especialidades en marisco ¿Dónde? En cuarto de Libra Alborada Albo Centro Cinco Diagonal A Fiveca Atención Era 24 horas Así que después de la fiesta Después del bautizo Después de ir a dejar a la novia Luego de la universidad En cualquier momento ¿Sabe dónde puede ir? A encebollado Cuarto de Libra Haga sus pedidos a domicilio Al 0-9-80-87-51-77 Bueno en esta jugada veíamos como toda la línea defensiva de Guayas 85 Es decir Pedro Sol, Cuero, Millán y Garibaldi dejaban en posición adelantada al jugador José Calderón Que era el único hombre que estaba en ofensiva por parte de Unión y cortaban toda acción de peligro Parte final ya del compromiso Miren la presión alta que tiene Unión y claro es obligación tras ir abajo en el marcador Uf, el remate cerca Pasaba, pasaba Cerca, muy cerca Era el número 8 Estoy hablando de Bautista que también ha sido un jugador que se ha desplazado por todo el territorio de juego Sí, dentro de los pocos que podemos destacar ofensivamente por parte de Unión Hay que decir que aparte del jugador Giancarlos Caicedo Es este Luis Bautista Perdón, el que más ha intentado, el que más ha atrevido Que acá disparaba y se iba desviado su tiro Perfecto señores Ya son 17 con 20 Segunda parte para los que recién se enganchan Guayas en el cuadro rayado Atención, esta incursión es buena Prefiere jugarlo atrás Se equivoca, estábamos hablando de Malencha Chuaes que la pedía nuevamente Manos Salvas que recupera Anchundia que le pega al arco Dios mío santo Era buena la intención Por parte del cuadro de Guayas 85 Importante la labor de Manos Salvas Porque retrocedía para recuperar esa pelota y lo hace Y después de que lo hace Tras ver que tenía espacio Intenta disparar al arco Pero su remate es muy débil No causó daño por sobre la portería de José Marcial en esta ocasión Sale jugando ahora Coque El número 4 Jurado que la pida Pero la pierde Recupera Cuidado se me cae Valencia Carivali nuevamente Ahora este es Sanchunda Bermego que juega Vamos a ver como le va Ahí termina Le pegará al arco Antes El portero de Unión José Marcial se hace de la número 5 18 con 22 Gracias por estar en Sintenia de UCSG Televisión Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019 Usted la vive, la disfruta ¿Dónde señor Chiriboga? En UCSG Televisión Nos puede seguir por nuestras redes sociales Puede seguirlo por el canal 42 UHF También el partido Por streaming Si usted quiere por Facebook Live También nos puede seguir por ahí Así que esté atento a la transmisión De la Superliga Amateur Ecuatoriana Mina nuevamente El hombre que dio apertura A este 2 por 0 19 minutos Se viene un cambio Una variante en el cuadro Dominica Voy con usted Sale el jugador Eder Mina con el número 33 Ingresa Ángel Samaniego Con el número 84 Ok Samaniego con el número 84 Ya minutos finales Señor Chiriboga Creo yo que El cuadro de Huenzo 85 Se llevará los 3 puntos Si, se llevará los 3 puntos Al igual que lo hizo la semana pasada Me parece que Su partido Su partido también lo pudo ganar Pudo conseguir los 3 puntos Uy, que pasó Se equivocaron entre defensa Nuevamente el portero Kevin Delgado Pero bueno Bueno, no Acá Casi el looper Los brazos largos Por parte del arquero Kevin Delgado Le permitieron No digo recuperarse de este error Porque me parece que el error Es del defensor Millán Quien retrocede esa pelota Sin tener en consideración Donde estaba su arquero Lo que asumo yo Es que Delgado habló Que Millán no lo escuchó Es lo que puedo asumir Tal vez no pasó eso Pero es lo que asumo Que no lo escuchó Millán a Kevin Delgado Quiere retroceder la pelota de cabeza Casi se le escapa a Delgado Pero pudo recuperarse Por sus brazos largos En esta ocasión No pudo definir A ver En el partido anterior Me cuenta nuestro productor Basantes Que el cuadro de Guayas 85 Le ganó 4-1 a Claire ¿Verdad? Si nos confirman Fue el resultado final 4-1 4-1 Sí Guayas 85 Con Claire Otra victoria más Sí, ahora 2-0 En la primera fecha Me parece que empató Guayas 85 En su partido Así que De no sumar 9 puntos Sumaría 7 ¿Es para tu 1-1 contra quién, Sergio? Bueno, entonces son 7 puntos Los que ya suman Guayas 85 Entonces 2 contra Academia Contra Academia Exactamente Entonces 7 puntos Para el equipo de Guayas 85 Que juega bien Perdón que le interrumpa André Que se viene la tercera Atención Este es el cuadro de Guayas 85 Juega con Anjundia Le cometen falta Que dice Don Bayros Sigan jugando 21-12 Ya se termina esto Solo el cuadro de Unión Parte final del encuentro Esto es un CSG Televisión Sale jugando El Número 8 Este es autista Se equivocaba Pelotazo largo Creo yo que con esto Señoras y señores ¿Qué te parece Israel Si empezamos a elegir El jugador del partido? Yo no tengo ningún tipo de dudas Y te lo decía antes El gol No por el gol Que el gol me parece Termina de cerrar Una gran actuación Por parte del jugador Manosalas Rafael Manosalas De Guayas 85 El gol lo que hace es Cerrar la gran actuación Que tuvo durante el partido Pero tuvo un gran desempeño Un gran desenvolvimiento Mucho tramo Recorrido de la cancha Así que él es la figura Manosalas Yo también me quedo Como Manosalas Doménica Parte baja ¿Con quién se queda Como el jugador del partido? Estamos con Doménica Bueno Ya estaremos con ella Parte final 22 Con 12 Sale jugando Edicción Muñoz Rodrigo Curado Julio Soledispa Nuevamente El cuadro de Unión Jurado con el 7 Coque Antes Don Bayron Indica que Hay una infracción Doménica Voy con usted Parte baja El jugador del partido Para usted Correcto Continuamos con más El partido El partido Unión Tiene 0 La pelota La maneja Ahora este Sancho India Sobre la marca Estaba Rodrigo Curado Sale jugando Muy bien El cuadro de Unión Que quiere por lo menos El gol del descuento Le cometían falta Era Alex Pero antes Quiero aprovechar Que me parece que Kevin Delgado También es un gran Arquero El de Guayas 85 Lo cierto es que Dos jugadas Importantes Al iniciar el primer Tiempo Una de Edermina Que no había tenido Mayor protagonismo En la primera parte En la primera parte En el segundo Logró hacerlo Con una buena definición Por sobre el arco De José Marcial Marcaba la primera Y ya después Pasados los 10 minutos Tuvimos una joyita Por parte de Rafael Manosalvas Que pasando la circunferencia De la cancha Decide rematar Baña al portero Para mandar un golazo Y decretar el 2 por 0 final Para este equipo Guayas 85 Que ya suma 7 puntos En 3 partidos En 3 fechas El primero lo empata El segundo lo gana Por goleada Y en esta ocasión Termina derrotando 2 por 0 Al Club Unión De Israel Si señor Bueno En cualquier momento Vamos con El jugador del partido Estamos hablando De el señor Manosalvas Que se mandó Un golazo El día de hoy En la cancha En la Universidad Católica Ganó Guayas 85 Dos tantos por 0 A el Club De Unión Con anotaciones De Edermina Y El jugador Rafael Manosalvas Si nos ayudan Por favor Con retorno de audio Muchachos Hace un gran momento No lo tenemos Por favor Acá en estudio Bien Entonces El siguiente partido Ya para ir entrando En materia Señor Porque ya lo vamos a tener Al jugador Manosalvas En cualquier momento Se viene Romareda Frente al cuadro De Huracán Pero vamos con El jugador del partido Del día de hoy Señores Vamos Bien señores En pocos minutos Nada más Se viene Romareda Frente a Huracán Esto por la Superliga Amateur Ecuador 2019 Vamos con El jugador del partido Del día de hoy Señores Entre Guayas 85 Y el cuadro De Unión Número dos Del equipo Guayas 85 Un importante gol En el cual pudiste Obtener un marcador De 2-0 Dándole la victoria Y los tres puntos A tu equipo Sí, fue importante Quisiera primero Agradecer a Dios Por la oportunidad De estar en este Hermoso campeonato Muy distinto Con una planificación Excelente Al señor rector Toscanini Agradecerle por Darnos esta oportunidad De pulsar su cancha Y realizar este torneo Que en realidad Tengo muchos años Jugando al fútbol Y Barrial Junca Había algo así También da una iniciativa Para que cada uno De los equipos Tenga algo más Para aportar Esta es una muy buena idea Agradecerle a Fred Molina Siempre ha estado Identificado en el deporte En el fútbol Y esto es más Para la juventud Pidiéndole a todos Que tengan en cuenta Que el deporte Te saca de las calles Y lo más importante Hoy en día Es cuidar la salud Tiene una cantidad Muy alta de puntos En la tabla En la cual puede poner A su equipo En una final Esto es paso a paso Acuérdate que somos Trabajadores Hay veces que Los compañeros pueden Otras que no Entonces puede pasar Muchas cosas Expulsiones Lesionados Así que nadie Tiene que cantar victorias Recién es la tercera fecha Por experiencia Que el mismo Fútbol mundial Nos enseña Que Barcelona Ganando ya prácticamente La llave La pierde con el Liverpool Así que nosotros Que somos jugadores De barrio Tenemos que tener Más en cuenta eso Pero como te digo El grupo está afianzado Estamos felices Esto también nos une Y bueno Como te digo Muchas gracias De verdad A todos los integrantes De la Superliga Y pues que sigan así Muchos éxitos ¿Qué es lo que más Resalta del equipo Guayas 85? La unidad La unidad No es unidad Dentro de la cancha Sino el respeto Hay muchos jugadores Que tuvieron la oportunidad De jugar fútbol profesional Y si les toca Están en la banca Están con las mismas ganas Eso es importante Importante saber que El deporte No es solamente yo jugar Esto puede ser Te toca A veces no te toca Y eso nos ayuda A volver a reencontrarnos Después de esto Hacemos una comida Si hay alguna persona Que necesita una ayuda Lo ayudamos Entonces esto Yo creo que no somos nosotros Yo creo que todos los equipos Están tomando esta iniciativa Como te digo Agradecer a los organizadores Y a los que nos prestan la cancha Claro Claro está ¿No? Él fue el jugador Del partido Rafael Manosalvas Con el número 2 Por parte del equipo Guayas 85